¡Suscríbete al canal! Se rifó la persona que lo hizo Aquí se los dejo y lo disfruten Espero que te haya gustado Y sí, es falso Pero ponme aquí abajo por qué crees que es falso Te voy a estar leyendo y al que acierte Va a ser muy arriesgado Te voy a regalar una entrada de cine El día que estrenen Spider-Man 3 No olvides suscribirte Dejar tu Spidey Life Sin más triángulos, me despido Mi nombre es Darko Alexis Hasta la próxima Bye